Me caso, hoy me caso, aquí está Claudia que será mi mamá y será parte del videoclip aquí con el maestro Kim Clave, ya les iremos contando. Chiquitos, ya estamos aquí en la iglesia, aquí en Mazatlán, grabando el video de Mi Corazón Lloró el Perdón. Y yo solo pienso una cosa, ¿cómo te va a ir bien si llega primero la novia? Ni siquiera el novio está aquí, llegué yo primero. O sea, desde aquí pinta el matrimonio echado a perder. Ya, córtale, desde que Mimi se metió con mi marido, ya no pintó bien. Ya estamos aquí con mi papá Kim Clave, echándole estudiada, ya estoy lista, yo ya estoy aquí en la iglesia, el maestro Kim Clave acá estudiando. Y pues estamos listos chicos para grabar esta canción tan bonita, llena de amor. Hola papá, ¿cómo te vas? ¡Qué emocionado! Vamos a hacer eso. Es que es bien elegante para todos. El otro no lo saque. Es que lo van a tener muy suplente. ¡Ay no! Me gusto verlo. Yo tengo mi ramo, mi cola de novia, todo ya el velo. Me falta el novio, el novio no ha llegado, pero ahorita sale. Aunque sea aquí agarro uno de la esquina, no importa. Pero hoy sale la boda porque sale. ¿De qué hoy me caso? ¡Hoy me caso! Moncho, ¿a qué horas vas a entrar? ¿No te quieres casar o qué? Le estás sacando, le estás sacando. ¿Listo? ¡Canción! Vean quién vino a la boda, invitado de honor. Don Germán Lizárraga presente aquí en mi boda. Y la canción está hermosa. Está roca, bien, bien, bien. Querido sonido, que el hombre no lo separa. Amén. El esposo puede besar a su esposa. Eso no estaba en el guión. Mi corazón lloró, y el de mamá cantó. Y al escuchar su voz, la canción, papá lloró. Mi corazón lloró, lloró de la emoción. Y al escuchar su voz, llena de amor. Tú y a mí, pensando que es mi sugar, el maestro. El roca, el rolero. Pero la gente se queda viendo como de, oye, se casaron. Y no, es, es, está, vinimos a hacer la fotito. Oigan, ya terminamos la sesión de fotos con el maestro Kim Clave. Después de las habladurías, después de toda la gente murmurando, pensando que el matrimonio era de nosotros. El matrimonio era de verdadero. Pero no. Las cosas que dijeron en la calle. ¿Qué le dijeron, maestro? Es muy feo. Pinche rojo. Mi letra mata galán. No, gente, no nos casamos nosotros. Él es mi padre Kim Clave en esta boda y el perdón. La luz del papá de Silvia. En la canción, el corazón lloró, la boda del perdón. Mi corazón lloró al escuchar su voz. Pasaron años sin él y aquel amor quemándome. Mi corazón lloró al escuchar su voz. Pasaron años sin él. Gracias.